La inseguridad continúa en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Este martes 7 de marzo, la tintorería Tacubo ubicada en el bulevar Guadalupe Hinojosa sufrió un atentado por parte de mototaxistas de los sitios Calicanto, 6 de agosto y Jardines, encabezados por Alejandro Díaz. Alejandro Díaz se inconformó con el servicio que la tintorería le ofreció al señalar que una de sus prendas se había encogido y a pesar de que la gerente le ofreció las mejores opciones para reparar el supuesto daño, el cliente no las aceptó y amenazó con afectar a la empresa argumentando tener influencias por ser hijo de un funcionario público. No aceptó la prenda, dijo que no le parecía, que ya no la quería y que quería que se le pagara y que él es hijo de un funcionario y que pues yo me atuviera las consecuencias, que me iba a venir a cerrar el establecimiento el día de ayer, no vino ayer, vino hoy con varios mototaxistas, venían vendados de la cara y pues vinieron a intimidar a las empleadas, a pintarrajear el local, ustedes podrán ver las computadoras, los mostradores, los muros, o sea toda la fachada está pintada. Alejandro Díaz junto con los mototaxistas pintaron las paredes de la tintorería, además de dañar el equipo de cómputo, prendas de otros clientes y borraron las evidencias que algunas empleadas tomaron con su celular. Tal acto resulta preocupante para la sociedad en general, pues resulta incomprensible la falta de tolerancia, pues es inaceptable que por estas acciones se suscite violencia a mayor grado. Estoy bastante indignada, enojada, porque la justicia no se aplica correctamente. A llegar a un convenio con el joven para que me deje de molestar porque me siguió intimidando a mí, a mis empleados y pues yo también quiero decir que si algo le pasa a mi negocio o a uno de mis empleados es responsabilidad de este joven. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.